Suecia ha causado mucha polémica, debate y conspiraciones durante esta pandemia del 2020. Para que se den cuenta, fue el único país en Europa que no tuvo cuarentena o confinamiento. Sí, me escucharon bien. Mientras todo el mundo estaba cerrándose y dejando de trabajar, Suecia continuó. Y para colmo, aunque no lo crean, Suecia no exige a sus ciudadanos que utilicen mascarilla. Es más, el país hasta recomienda que no se utilicen. Mascarilla, tapabocas, barbijo, sea el nombre que ustedes le den a esta cosa, el uso de estas cosas se ha vuelto un tema político y de orden social. Hay hasta videos en el internet donde hay gente que se pelea con otros porque no están usando la mascarilla bien. Y como ustedes saben, yo vivo aquí en Suecia, uno de los países más desarrollados del mundo. Y seguramente se habrán dado cuenta que en mis videos no hay ni una persona usando una mascarilla en el público, en la calle. Es más, hasta sería un poco raro si ustedes ven a una persona en la calle usando una mascarilla en mis videos. Así que en este video yo les voy a explicar qué es lo que dice la ley, qué es lo que dice el gobierno, qué es lo que dicen las autoridades aquí en Suecia sobre el uso de las mascarillas. Y después, como ustedes ya me conocen, yo quiero investigar qué es lo que dice la ciencia. Y después de eso, yo les voy a dar mi opinión sobre el caso de las mascarillas. Aunque no lo crean, Suecia fue uno de los pocos países del mundo donde el gobierno decidió escuchar al 100% lo que dice la autoridad de la salud. Muchos otros gobiernos, por ejemplo, escuchaban a las autoridades de salud y a la Organización Mundial de la Salud, pero lo veían solamente como una recomendación. Ellos luego decidían qué hacer basado en esta recomendación. En Suecia, el gobierno y los políticos, ya que no son expertos en la salud y la pandemia, decidieron confiar al 100% en la autoridad de la salud. Esta, por ejemplo, es la página web de la autoridad de la salud, Folkhälsomyndigheten. Su recomendación como número uno es el distanciamiento social y una seria restricción a las personas que tienen síntomas. Si uno tiene síntomas, se tiene que quedar en casa. Si tienes hasta la nariz tapada, no puedes salir de tu casa. ¿Alguno de ustedes sabe qué se llama este hombre? Este hombre se llama Anders Tegnell y es el epidemiólogo estatal aquí de Suecia. Esta es una persona que ha generado mucha controversia, ya que fue él el que no recomendó que tengamos una cuarentena y también es él el que no recomienda el uso de las mascarillas. Para algunas personas, él es un héroe, mientras que hay otras personas que no lo pueden ver por nada del mundo. Así que esa es la defensa más fuerte que nosotros tenemos contra el virus. No salgas de tu casa si no tienes que salir. Si tienes algún síntoma, por favor, no salgas de tu casa, pero en lo absoluto. Y si es que decides salir de tu casa, por favor, sigue con el distanciamiento social. Pero en cuanto a las mascarillas, el gobierno te dice que no las uses. Según las autoridades, ellos se basan en estudios y 100% en la ciencia. Y la ciencia que ellos han visto no indica definitivamente que las mascarillas protegen a la población del virus. Es más, ellos hasta dicen que las mascarillas pueden dar una protección falsa y que va a hacer que la gente vaya en contra del distanciamiento social. Que les va a dar una idea de protección falsa y que por eso van a empezar a tomar riesgos. También indican que la mascarilla puede llegar hasta ser dañina si es que uno no la usa correctamente. Es decir, al desinfectarse las manos y al desinfectar la mascarilla con alcohol. ¿Y por qué es esto? Y es porque uno, al ponerse la mascarilla con las manos sucias, uno está empezando a tocarse la cara todo el tiempo y uno va a empezar a mover la mascarilla durante el día también. De esa manera, el virus se propaga. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que un país como Suecia, cerca del polo norte, un país tan desarrollado, se esté yendo contra la corriente? Casi todos los países que yo he escuchado al menos en esta pandemia, como mínimo uno necesita usar una mascarilla cuando sale a la calle o cuando usa el transporte público, por ejemplo. Así que como ustedes ya me conocen, yo decidí ver qué es lo que dice la ciencia. Y como ustedes seguramente se esperaban, sí, la ciencia indica que el uso de mascarillas es efectivo, pero no se sabe cuán efectivo es. Ojo, también bajo ciertas circunstancias, como por ejemplo al desinfectar las manos y la mascarilla. Esto previene que el virus se propague vía areosol. Es por eso que los médicos, por décadas, han usado mascarillas, por ejemplo, cuando están haciendo cirugía. También hay diferencias entre mascarillas y mascarillas. Hay las simples de algodón y también hay las más sofisticadas como las N95. Así que sí, hay ciencia que demuestra que las mascarillas son eficaces, pero bajo ciertas circunstancias que probablemente son inalcanzables para la gente común y corriente como tú y yo. Vale la pena mencionar que en la China, antes de la pandemia, mucho mucho antes que se aparezca este virus, la gente ya estaba usando mascarillas. Obviamente este virus se esparció, pero por toda la China y por todo el mundo. Así que eso no les tengo que explicar. Así que uno podría pensar, bueno, si ya estaban usando mascarillas, parece que no han ayudado mucho, ¿no? En el momento que estoy grabando este video, han salido nuevos récords de casos y también de muertes desde marzo en España, en Francia, en Inglaterra y en otros países europeos. Esto es a pesar de que todos estos países han pedido a su población que utilicen mascarillas y que tengan distanciamiento social. Eso genera muchas dudas en cuanto a las mascarillas, pero también uno tendría que ser un poco más crítico. Pero ahora, yo quiero darles mi opinión sobre este tema. Yo creo que cuando uno está en un lugar como transporte público, en un bus, en un metro, o si uno está, por ejemplo, en un shopping o cualquier lugar donde hay gente y uno está cerrado, un ambiente cerrado, yo sí creo que lo más importante es lavarse las manos con gel de alcohol, por ejemplo, y estar lejos de las personas y no tocarse la cara. Eso es lo más importante, creo yo. Así que de ese sentido, yo sigo lo que dice Suecia. Yo creo que es una muy buena idea. Pero al mismo tiempo, yo también creo que si usar una mascarilla no hace daño, yo no creo que haga daño, es mejor que la usemos aquí en Suecia, especialmente, por ejemplo, cuando uno toma el bus, cuando uno toma el metro, o cuando uno está en un ambiente cerrado. Yo, honestamente, prefiero bajar todos los riesgos si es que se puede. Y usar una mascarilla tampoco no es el fin del mundo. Es decir, uno se la pone y ya está. Uno va donde tiene que ir y ya está. Así que esa es mi opinión. Pero ahora yo quisiera escuchar su opinión. La de ustedes es muy, muy importante. Así que, por favor, les pido, espero sus comentarios. ¿Qué creen ustedes? ¿Hay que usar mascarilla o no? ¿Y qué tal les pareció esta idea de que Suecia no cree que hay que usar mascarilla? Espero sus comentarios aquí abajo. Y, como siempre, les mando un saludo desde Suecia.